Fue un año que yo tuve una ilusión Fue un año, hoy se cumple en este día Recuerdo que en tus brazos me dormía Si yo inocente, muy confiado, tente de mi corazón Tiempo tan feliz no volverá Cariño, lo pagaste con tacciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero ande ingrata, como poca el santo Si lo pagará Cuerro de tu amor quiero olvidar Quisiera emborracharte el sentimiento Quisiera ya borrarte el pensamiento Pero as inútil, soy borracho y más y más me decorará Tu tiempo justiciera y vengador Cariño, lo pagaste con tacciones Te sobre muchos hombres quien te quiera Verás más tarde, no habrá nadie quien se acuerde de tu amor Cuerro de tu amor quiero olvidar Quisiera emborracharte el sentimiento Quisiera ya borrarte el sentimiento Quisiera ya borrarte el pensamiento Pero as inútil, soy borracho y más y más me decorará Lo tiempo justiciera y vengador Usarme tu hermosura placentera Te sobre muchos hombres quien te quiera Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor El 24 de julio, el mero día de San Juan El 24 de julio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de San Juan Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Hoy por si el día de tu santo y el baile me ha de llevar No quiero hacerte desaire, pero algo presento yo Si en esta noche en el baile se te amarga la función Te lo diré por lo claro Te lo diré por lo claro, le eres de la cima Si no permita que bailen, no me hagan mucho jalón Adiós chatita le digo, ya pa' salir yo me voy Me voy Me voy con unos amigos si ya tú no quieres ir Oye Micaela que te hablo, no vayas a esa reunión Se fue en mi calle primero, luego se puso bailar Me encontró un compañero y el mero rival de Juan Al leer y marcar las horas, las doce, marca el reloj Cuando han tirado de pistola, dulce, acuerpo el traveso Vuela, vuela, palomita, pasa por ese panteón ¿Dónde está mi carita con tu querido Simón?